Música Evidentemente, primero hay que felicitar a los jugadores y al público que ha venido Habíamos comentado en la previa de olvidar, de empezar de arrancar la segunda vuelta y yo creo que es la mejor manera de arrancar la segunda vuelta y necesitábamos ganar y jugar bien yo creo que se han conseguido las dos cosas y luego la participación de todos los jugadores incluyendo Juan, aunque siento que no he encontrado el momento pero se lo he dicho y creo que ha tenido una actitud fantástica en el banquillo tirando y hablando y animando entonces yo creo que hoy necesitábamos un refuerzo moral y mental para jugar un partido muy completo en casa creo que hemos dominado los tiempos del partido hemos dominado el rebote creo que hemos jugado muy bien tanto contra el individual como contra su zona con paciencia hemos tenido mejor circulación de balón y yo creo que la clave ha sido la intensidad defensiva hemos trabajado muy bien los bloqueos directos mejor las ayudas mejor los relevos y mejor intensidad de todo el mundo a partir de ahí nos ha permitido correr creo que de los 93 puntos creo que lo que no hacíamos otros días independientemente de salir enganchados o salir mentalmente bien yo creo que hemos hecho las cosas muy bien y hemos corrido hemos jugado alegres nos hemos divertido nos hemos quitado pero mentalmente el equipo ha salido fresco y con muchas ganas de ganar y de agradar evidentemente había dos partidos dentro del partido o tres el primero empezar bien el tema mental luego ganar el partido y luego ganar en la Verás y yo creo que hemos hecho absolutamente todo me voy muy satisfecho porque en valoración valorar 111 está muy bien y luego uno, dos, tres, cuatro cinco jugadores por encima de 10 puntos todo el mundo ha reboteado todo el mundo ha corrido todo el mundo ha asistido partido muy completo yo creo que a ver si yo creo que nos nos tiene que que un lapsus pues tiene que ayudar y sobre todo nos tiene que que dar fortalezas y que el equipo está bien no había ningún problema no hay ningún problema ni en ni lo queramos buscar bien en rachas y a veces los jugadores mentalmente todos pues buscamos respuestas soluciones pero cambiar las dinámicas siempre está en manos de la ejecución de los jugadores y eso es así estoy contento y quiero felicitar repito otra vez más a los jugadores porque han dado un paso importante Gustavo, me interesa porque el juego es difícil pero sobre todo la alegría de ver a Justin en la mejor condición sí pero bueno yo creo que estos jugadores Justin es muy joven Asier es joven son jugadores que necesitan meter el primer tiro a veces que le salga la primera acción bien hoy ha entrado mejor en el campo ha metido la primera canasta ha hecho un rebote ha metido el primer tiro ha tirado y ya ha seguido tirando con lo cual yo nunca le digo a un jugador que no tire lo que pasa es que mentalmente pues bueno a veces que el jugador agacha la cabeza otras veces duda y no sé por qué existen esas dudas y más en la situación que estábamos si hoy lo mismo Justin el primer tiro no falla pues ya lo tira y si falla y hay murmullo o hay tal pues tampoco entonces bueno esta confianza se genera como dije yo de que la concentración ser fuerte mentalmente que lo será porque Justin va tiene un crecimiento muy grande como jugador y esta confianza no te puede quitar la concentración cualquier cosa que te pase una falta que no te pitan que le pasa también a Justin a veces le pitan una falta que él interpreta que no es y se va del partido hoy encima estaba malo estaba con gripe lo mismo que meterle con gripe todos los días aquí juego pero bueno tiene que recobrar la alegría yo creo que al equipo le falta a veces alegría la situación que estábamos jugando en casa sabíamos que no es para tirar cohetes porque estábamos haciéndolo mal pero teníamos que también recuperar esa confianza y salir con la cabeza alta y yo creo que eso bueno yo creo que hoy sí que lo hemos cumplido ¿te has puesto muy pesado todos los días diciendo que había que salir bien que no no podíamos permitir un inicio limitativo? sí que no podíamos permitir otro arranque malo hemos arrancado igualados hemos ido hasta el primer el primer cierre del primer cuarto creo que igualaditos pero ya llegará nuestro momento el primer cuarto lo hemos ganado pero yo creo que al final hemos dado el tirón pero yo creo que 12-12 14-14 sí que se hemos estado por ahí bueno ya llegará nuestro momento nosotros somos un equipo que siempre tenemos un momento bueno de meter porque Antelo Pedro Asier Carlos siempre vamos a coger una racha de meter nos ha pasado en todos los partidos el problema es que cuando te llegas a racha de meter no te hayas descompuesto antes por no meter lo hemos hablado pero lo hablamos ahora lo hablamos hace un mes lo hablamos el tema lo es siempre que cambia la cabeza la cabeza y hoy hemos jugado muy bien ha habido momentos que hemos tirado solos no metemos pues seguimos haciendo nuestro trabajo atrás ya nos llegará el momento lo que no puede ser es que dejemos de defender porque hagamos hecho un mal tiro bueno o que hagamos un error si partidos completos no les hay evidentemente todo el mundo nos confundimos y cometemos errores pero la concentración la tienes que mantener y la disciplina hemos hablado mucho esta semana estos dos días yo creo que desde el primer momento hemos buscado cambiando el quinteto subir la línea con Xavi con Asier no porque Pedro o Buldin o uno u otro sea el culpable de nada aquí no hay culpables de nada los culpables les meten en la cárcel responsable yo entonces yo intento buscar soluciones y hoy hemos dicho bueno vamos a salir con otro quinteto vamos a subir la línea pero que eso de subir la línea no nos sea una desventaja a nosotros no subir la línea para robar balones para volvernos locos sino para mantener para tener más criterio para tener más fuerza para desgastar al equipo contrario nos ha salido bien bueno el otro día hemos subido la línea hemos subido la presión y no no nos ha salido nada es un tema de cambiar la concentración absolutamente me ha gustado si ha ganado en Averas en particular no era fácil habíamos perdido de 15 hemos ganado bueno es un equipo que siempre en empate vamos arriba entonces bueno vamos a ver si nos vale necesitábamos también ganar un partido holgado para sumar los Averas ahora es otro partido que hay que jugar no lo he dicho hasta el último cuarto en un tiempo muerto porque los jugadores no puedes pensar en ganar de Averas sin ganar el partido ¿qué más es la aportación de los dos americanos 11 puntos entre los dos porque de cambio no han ganado los jugadores de segunda línea bueno otro día nos ganan los de segunda línea perdón nos ganan los americanos yo creo que podemos estar mejor o peor pero creo que hoy tanto León León le da un problema de las faltas a veces y hoy no era fácil jugar con él hemos empezado jugando sistemas para él pero no ha recibido cómodo y hemos encontrado yo creo que todos los equipos saben que nosotros con León y con Antelo tenemos fortaleza y se cierran mucho sobre ellos y hemos encontrado posiciones cómodas de tiro y hemos jugado bien es decir ellos se cierran mucho con León bueno tranquilidad León ha hecho cinco rebotes yo creo que hoy no ha sido su mejor partido pero no estoy preocupado repito me preocupa más que todos los equipos nos están castigando contra Antelo hoy Girona sabía la lección igual que sabíamos que iba a ser Rioja o lo que hizo Málaga contra Antelo Lorenzo el otro día fue Sagorat nos castigan contra Antelo para meterle en faltas entonces hay que ser listos hay que ser listos y hoy hemos cerrado bien porque hemos hemos defendido bien la línea de paso en el poste alto para que no triangulasen con Middleton pero bueno yo creo que hoy tampoco León tiene que jugar 30 minutos ni Antelo tiene que jugar 30 minutos yo creo que Drek hoy le falta un poquito de actividad porque yo creo que él todavía no está bien pero por lo menos hoy se le ha visto implicado y comprometido ha hecho cinco rebotes ha distribuido en el poste alto es decir que contra la zona yo creo que Drek no ha metido pero ha estado distribuyendo muy bien entonces bueno a mí lo que quiero es que se comprometan todo el jugador y que cada uno aporte lo que pueda eso está claro ¿Tienes alguna opinión sobre lo que estaban pasando los jugadores desde Girona en el tema de lo que va a usar? Bueno, he hablado con Santabac y con su ayudante pues es duro llevan tres meses sin cobrar y parece ser que ha llegado su presidente ha dicho que lo va a arreglar esta semana les ha dado el equipo de margen hasta el miércoles me parece muy duro estar en esas situaciones ¿no? y me parece más duro que el presidente ahora si es cierto que ha dicho que el lunes y martes va a pagar y que no se preocupen y voy a decir una confidencia que se ha dicho que en dos años van a estar otra vez en la CB pues me parece que o lo va a cumplir o es un cínico con lo cual es otro engaño todavía no sé lamentable es una situación difícil se les ha ido la buca y si no pues lo mismo la semana que viene empiezan a irse jugadores bueno me parece muy duro me parece muy duro un cínico que añade